Hola amigos de Salud Panamá, yo soy el Dr. Virgilio Castillero, odontólogo, especialista en rehabilitación oral y el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de los laboratorios dentales. Como rehabilitador oral, el 95% de los tratamientos que realizamos son fabricados por un laboratorio dental. Una de las principales ventajas de tener un laboratorio dentro de tu propio consultorio es el control de calidad, ya que constantemente estamos pasando a supervisar cómo va el resultado de los tratamientos de nuestros pacientes. Otra de las ventajas sumamente importantes es al momento de seleccionar el color del diente. Cuando tenemos el laboratorio dentro de la clínica, el paciente viene a la consulta, el técnico ve el color, si no está perfecto lo cambia mientras el paciente espera en el sillón hasta que el color quede perfecto. El laboratorio dental de la clínica Dental Life cuenta con todos los sistemas altamente sofisticados para la fabricación de cerámicas libres de metal. Podemos fabricar porcelana sin metal, podemos fabricar circonio, hacemos carillas, incrustaciones, poronas, puentes, restauraciones sobre implantes, en fin. Finalmente, para diseñar una sonrisa perfecta necesitamos el apoyo de un buen laboratorio dental. Es por eso que en nuestra clínica contamos con ello. Soy el Dr. Virgilio Castillero y en Dental Life estamos para servirles.